Guerreras y guerreros, yo soy su amigo Yohairo Velázquez Vázquez, conocido como Popeye, hermanas y hermanos de las redes sociales. Te vengo a pedir todo el cariño y trae el apoyo para mi película Psicario y Profesional. En este momento está en Vimeo, está en inglés, en francés, en alemán, en ruso, en chino y en español. Muchas personas han querido apoyarme, pero realmente a mí siempre me... esto nunca me ha gustado, pues no me gusta gustarme de las personas que me envían tan buena energía. Y la forma de apoyarme, pues, es promocionando mi película en sus redes sociales y las personas que la puedan ver. La pueden buscar en Vimeo como el Psicario Profesional. Les agradezco en conexión con todo el apoyo. La película la hice con el alma. Allá hay unos actores muy importantes, antioqueños y colombianos. Y yo allí hago mis primeros píritus en la actuación, ya que yo estaba llevando una vida honesta y transparente. Pues, ¿qué abrazo? Dios los bendiga. Muchísimas gracias.